Anoche yo era un tipo brillante Lleno de gracia, casi genial Hoy el martini ha perdido su efecto Y soy un tipo de lo más vulgar Si la hubiese visto anoche Y me hubiese preguntado qué tal Las cosas van a mejor Golpe a golpe, luz a luz Desde que tú no estás Las cosas van a mejor El sol en lo alto cuando me he levantado Voy tropezando hasta el calentador Una ducha me sentara bien Hoy tampoco iré a trabajar Si la hubiese al bajar a la calle Y me preguntase qué tal Las cosas van a mejor Golpe a golpe, luz a luz Desde que tú no estás Las cosas van a mejor Música La cama me viene demasiado grande Hay tanto espacio para pensar Porque he vuelto a hacer como antes Ahora que tú ya no estás Estoy aquí mirando tus fotos Y si me preguntas qué tal Vuelve a mí por favor Ya no puedo fingir más No quiero mi libertad Vuelve a mí por favor Vuelve a mí por favor Vuelve a mí por favor Los locos bailan ligeros Alrededor de la mesa Su danza alegre derrama Champán y fresas Los jueves bailan los locos Cambiando normas y días Pintando vivos colores En mi rutina Cuando las luces se apagan ¿Dónde están los locos? Cuando las luces se apagan ¿Dónde están los locos? Los locos están en la oscuridad Su fuego rojo calienta Mi nuca gris y doliente Y mis palabras renacen Suaves y fuertes La mano amable se extiende Y abran todos los locos Sonríe lunas y estrellas Y el vino llueve Cuando las luces se apagan Los locos están en la oscuridad Se apagan las luces Seguimos despiertos No quiero que duermas Contaré mis cuentos Cuando salga el sol Puedo basarte la luna Contarte cuentos alegres Podría hacer cualquier cosa Bailando duendes Soy apagado y ardiente Soy oscuro y transparente Repugnante y atrayente Bailando duendes Cuando las luces se apagan ¿Dónde están los locos? Cuando las luces se apagan Los locos están en la oscuridad Se apagan las luces Seguimos despiertos No quiero que duermas Contaré mis cuentos Cuando salga el sol Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Los locos están en la oscuridad Cuando las luces se apagan ¿Dónde están los locos? Cuando las luces se apagan Los locos están en la oscuridad Se apagan las luces, seguimos despiertos No quiero que duermas, contaré mis cuentos Cuando salga el sol Te recuerdo muy bien en el lujoso hotel Después del champán y las presas Dibujando canciones que nos hacen reír Blomeando sobre antiguos amantes Fue en octubre y en esta ciudad Buscando el olvido y el cansancio Pensaron que era amor cuando nos vieron bailar Esa canción que ya nadie cantaba Luego te fuiste sin avisar Te perdiste en la multitud Te fuiste muy lejos sin dejarme escuchar Un te quiero, un te quiero, un te quiero Y lo que dijimos que más da Te recuerdo muy bien en el lujoso hotel Abrecaba en el lujoso hotel Abrecada solo por mi piel Abrecada solo por mi piel Abrecada solo por mi piel Dime otra vez que solo ligas con guapos Pero por mí, harás una excepción Y vencido por tu belleza Rendido a tus palabras Dejamos pasar juntos la noche Estabas tan hermosa Con tu sonrisa Teñida de olvido y cansancio Luego te fuiste sin avisar Te perdiste en la multitud Te fuiste muy lejos sin dejarme escuchar Un te quiero, un no te quiero Un te quiero, un no te quiero Y lo que dijimos que más da No quiero decir que seas la mujer de mi vida Así me enamoro cada día Te recuerdo muy bien en el lujoso hotel Las pocas veces que me acuerdo de ti No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida No quiero decir que seas la mujer de mi vida ¡Gracias! 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 Me gustaría verte como al principio, sin cabellos ni vestidos. Volver a ser tu mascota y tu rey, y tantos juegos compartidos. Me gusta verte como eres, con todos mis miedos vencidos. Tan parecida a mí, y sin embargo tan distinto. Algo nos une en el gesto y en la mirada. Algo nos ata. Algo nos ata. Sé que siempre estaré, sé que siempre me llamarás. Algo existe. Algo existe. Algo existe. Me gustaría verte como al principio, sin cabellos ni vestidos. Volver a ser tu mascota y tu rey, y tantos juegos compartidos. Algo nos une en el gesto y en la mirada. Algo nos ata. 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 E union. Algo nos ata. Algo nos ata. Algo nos ata. Ngo. Algo. verify. El chico habló. ¡Gracias! 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 Esta continua despedida es vida Y no importa cómo, y no importa dónde, ni cuándo, ni por qué importa la vida Este vino rojo, el dolor alegre, este incierto mañana, es vida Y no hay objetivo, ni reglas de juego, ni se gana, ni se empata, es vida Todo es secundario, todo es secundario, todo es secundario menos la vida Tanto amor quemado, tanto abrazo roto, tantas noches en soledad es vida Un golpe tras otro, caída tras caída, volver a levantarse es vida Y no importa cómo, y no importa dónde, ni cuándo, ni por qué importa la vida Y no importa qué, y no importa qué, y no importa qué, ni por qué, ni cuándo, ni cuándo, ni cuándo, ni cuándo, ni cuándo, ni cuándo, si cuándo. Al hombre más triste del mundo, la vida le duele, vende copas de amargura verde, es solo el bebé, las cosas que mira parecen, promesas de muerte, cada paso que dejo marcado, es huella breve, si supieses, hombre triste todo lo que hay que ver, te vendrías con migo a beber, si supieses, hombre triste todo lo que hay que ver, te vendrías conmigo a beber, al hombre más sabio del mundo, la vida le tienta, y a través de su ventana negra, callado contempla, no puede quitarse la venda, que lleva en los ojos, todo encaja en el plan supremo, de noche no sueña, si supieras, hombre sabio todo lo que hay que ver, te vendrías conmigo a beber, si supieras, hombre sabio todo lo que hay que ver, te vendrías conmigo a beber, si yo que llevo tantos años, en la oscuridad, con este par de ojos, que no se acaba de acostumbrar, y camino contra las esquinas, y camino contra un cielo azul, y a fuerza de golpes, y a fuerza de azules, voy modelando mi piel, si supieras, pobre de mí, todo lo que hay que ver, me vendrías contigo a beber, si supieras, pobre de mí, todo lo que hay que ver, me vendrías contigo a beber. Te recuerdo muy bien en el lujoso hotel, después del champán y los petas, dibujando canciones que nos hacen reír, bromeando sobre antiguos amantes, fue en octubre, y en esta ciudad, buscando el olvido y el cansancio, pensaron que era amor, cuando nos vieron bailar, esa canción, que ya nadie cantaba. Luego te fuiste sin avisar, te perdiste en la multitud, te fuiste muy lejos sin dejarme escuchar, un te quiero, un te quiero, un te quiero, un te quiero, o no te quiero, y lo que dijimos, qué más da. Te recuerdo muy bien en el lujoso hotel, abrigada solo por mi piel, dime otra vez que solo ligas son guapos, pero por mi, harás una excepción. Y vencido por tu belleza, rendido a tus palabras, dejamos pasar juntos la noche, estabas tan hermosa, con tu sonrisa tenida, de olvido y cansancio, luego te fuiste sin avisar, te perdiste en la multitud, te fuiste muy lejos sin dejarme escuchar, un te quiero, o un no te quiero, un te quiero, un te quiero, o no te quiero, y lo que dijimos, qué más da. No quiero decir que seas la mujer de mi vida, así me enamoro cada día, te recuerdo muy bien en el lujoso hotel, las pocas veces que me acuerdo de ti. No quiero decir que seas la mujer de mi vida, así me enamoro cada día, te recuerdo muy bien 岗, que ser el escrito deases en el lujoso hotel, con los pursuing mi vida, sozacrisa, que llegar a ser la mujer de mi vida, y te viajes de mi vida, así me enamoro cada día, deindenga sobre la栄تza, con el paso�늘era, sabes que, a cabo, no te notarían mucho el clicks, desunis, te conlle4duras, mira yo la cantidad de ti. ¡Gracias!